¿Saber cómo? Suscríbete y domina tu tecnología. ¿Te has dado cuenta que no puedes conectar tus bocinas a tu televisor vía estos cables? Porque tu televisor quizá tiene entrada para RCA, auxiliar optical o HDMI ARC, pero no a cables de bocinas como estos, los cuales tienen que ser conectados a un estéreo como este. Mira, el detalle es que estas bocinas tienen que ser amplificadas y estos estéreos tienen un amplificador. Y esto nos deja preguntando, entonces ¿por qué no simplemente instalan estos amplificadores en todas las teles para que ya todo el mundo se conecte? Si mal no me equivoco, aunque quisieran, no pudieran, debido a que ya no caben en los televisores tan delgados de hoy. Por eso tienes que conectarte a estos estéreos amplificadores. Y la razón por cual unas bocinas no ocupan amplificador es porque de hecho esas ya tienen un amplificador integrado. Y dependiendo de cada bocina, usarás el cable correspondiente para conectarte directamente a la tele. Pero si no quieres comprar bocinas nuevas o un gran estéreo amplificador, podrás conseguir un mini amplificador. Más pequeños son y más baratos. Aparte los podrás usar para reproducir la música de tu celular. Aquí te dejo un video para aprender más sobre el mini amplificador. Y también una lista de videos para conocer más sobre el tema. Te estoy desarrollando toda una serie para que le puedas sacar el máximo provecho a tu equipo. Ok, y suscríbete para que domines tu tecnología. Bueno, estamos en contact.